Hola, soy Silvia Pico y me invitaron para sumarme a la conmemoración de los 70 años del Instituto Avanza. Es un lugar muy caro a mis afectos porque durante varios años di clase y además fui jefa de área de Historia. Di clase en el Profesorado de Historia. Tengo un recuerdo muy lindo que se hace a través de mis alumnas, alumnos, compañeras y compañeros porque toda institución se hace a través de las personas, que son a las que yo recuerdo. Fue hermoso y fue muy lindo que Sandro Ulloa me llamara para convocarme a compartir esta celebración con ustedes. El Instituto Avanza es un lugar donde se forman docentes y eso indica que todavía existen lugares donde se sueña con formar gente capaz de brindarse a los demás, jóvenes o no tan jóvenes. Y yo soy docente. Ser docente fue mi gran aventura y mi principal vocación. Por eso en el Instituto yo pude realizarla con mucha alegría. Compartir con mis compañeras y compañeros esa tarea vital que nos hacía muy felices. Con los alumnos y con las alumnas también. Y por allí es muy lindo encontrarnos cuando la vida nos lleva a eso, a encontrarnos de vez en cuando. Me jubilé el 31 de agosto del 2012. Justo era un viernes y di mi última clase a la noche. Y recuerdo como Teresita Zafrani y Andrea Pazcuaré me convencieron para que las esperara para ir a tomar algo, para festejar o para despedirnos. Y me llevaron hacia el aula 13 donde estaban alumnas, alumnos, compañeras, compañeros, exalumnas y exalumnos y mi familia. Es decir, estaban todas las personas que yo quería y los que no estuvieron después me llamaron. Me mandaron mensajes, me hablaron por teléfono o me vinieron a visitar. Por eso, feliz aniversario Instituto Avanza, personas que todavía están en el Instituto Avanza. Recuerden que ser docente no es solamente un título, es una vocación de servicio, es un aprendizaje constante y es muchísimo amor para brindar. Chau, que sean muy, muy felices. Gracias por ver el video.